Es la tercera edición acá en nuestro departamento y quiero felicitar a los deportistas en primer lugar, a los profes y a la familia que los contiene y a cada uno de los lugares de los que nos han visitado y a decirles que Tupugato está para recibirlos cuando quieran. Para nosotros es una alegría y también quiero aprovechar para saludar y felicitar a la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Tupugato al profesor Rubén Morales, su director, y a todo el personal, sobre todo aquel que trabaja en disca, como ellos le dicen, porque hacen un trabajo muy, muy valorable y nos dejan muy bien a los tupungatinos. Así que en nombre de ellos quiero felicitarlos por este trabajo que vienen haciendo. La verdad que estamos muy contentos, estamos cerrando el torneo y la verdad que los chicos la han pasado muy bien. Agradecemos toda la colaboración del personal municipal que estuvo trabajando y bueno, nos queda la gratificación de que los chicos se vayan contentos, hayan disfrutado, más allá del torneo del departamento, del viaje. El torneo de limpiadas especiales en primer lugar toma un testeo en el cual se toman los tiempos de todos los chicos para después igualarlos en condiciones de competencia. Una vez realizado el testeo, se realizan finales de acuerdo a los tiempos. Contamos con representación de varias provincias del país y bueno, dentro de Mendoza también otros municipios e instituciones. Así que muy contentos de que hayan podido estar presentes en el torneo. Nosotros estuvimos representados por cuatro atletas, les fue muy bien, todos consiguieron medallas, así que muy contentos. La verdad que la he pasado muy bien, así que lo disfruté, y bueno, y al final después le puse toda la gana y hasta que se pudo. José Luis, ¿en qué competiste vos? ¿Cuántos metros? Son 500 metros. Vemos que tuviste tu medalla de bronce, obtuviste muy buen resultado. Sí, por suerte, salió todo perfecto, así que ahora con la medalla de bronce, fue que salí tercero. Felicitaciones, te agradecemos por habernos visitado, por haber traído, bueno, tu destreza en la bicicleta, todo lo que hiciste, muchas gracias, y esperamos que sigas disfrutando lo que te queda aquí en nuestro departamento. Bueno, muchas gracias a usted. La verdad que la pasamos bastante bien, se hizo muy corto la estadía acá, y es poco tiempo para disfrutar del lugar, pero muy amable la gente, la organización, así que por ahora nos llevamos lo mejor de Tupungato. De Río Negro vinieron tres atletas y tres profes, así que dos competidores del Centro de Día Amanecer y un competidor de Maiken. Y estaban contentos, disfrutaron de la competencia, estaban ansiosos por llegar, por participar, así que nada, se van re alegre, no pensábamos que podíamos llegar a hacer podio, que podían llegar a ganar medallas, así que nada, contentísimos de estar. Muchísimas gracias a todos ustedes, y bueno, esperemos volver pronto, y seguir en Olimpiadas Especiales, participando de todas las actividades.